Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto Quiere atrás Y si me dices que tu amor me esperará Entre la luz que en mi sendero alumbrará Y volveré No cabe que retorna su miral Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Los demás nos van a odiar Y nuestro amor renacerá No sufras más No sufras más Quizás mañana Estoy llanto que te habrá Y si me dices que tu amor me esperará Desde la luz que en mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave Que retorna su miral Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre tú me das Que tú me das Volveré 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 Vale la pena Un buen amor Y volver Volveré Volveré A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor renacerá Volveré Volveré Gracias.